Por cierto, no estamos haciendo este ranking porque haya sido el Día de la Mujer ni nada de eso, sino porque simplemente, como hay menos personajes femeninos, hemos dicho... Venga. Si queréis, haremos uno de los masculinos también. Pero no es el único ranking de este tipo que vamos a hacer, porque como os hemos dicho, es el ranking de la historia, no de la fuerza. De la fuerza sería otra cosa. Escripción importante. Todas las chicas de Final Fantasy suelen estar muy bien logrados. Es más, nos ha costado bastante decidirnos sobre cuáles iban a estar en este ranking. Ha sido horrible. Top 5 de Goyenco. Tenemos. Tenemos. Espérate. Tenemos a Riku. Final Fantasy X. Riku. En el mundo de Spira, de Final Fantasy X, hay varias razas. Riku es parte de Albert, que son como los apestados. Porque no creen en las enseñanzas de Yevon, que es como el dios de ese mundo, y creen en las máquinas. La madre de Riku murió por una máquina, y aún así ella es una experta en máquinas. Creen en el desierto de Bicanel. Es un personaje secundario principal, que es parte del grupo de... De las espaldas de Yuna, que Yuna es la protagonista de... Es un personaje siempre optimista, siempre mirando el lado positivo, y sin embargo, esto es para ayudar a los demás a seguir adelante, porque ella en sí está llena de dudas. No sabe qué hacer con su futuro. Final Fantasy X. Hay una parte del juego en la que van a la casa de Riku, y es un desastre. Riku en vez de quedarse haciendo lo que debería hacer con... No sé si eso es lo que debería hacer, porque es una cría. Es que es lo que más destaca de Riku, que es más madura de lo que debería ser para su edad, y está viviendo cosas que no la deberían corresponder. Aunque no lo parezca, mucha gente no ve esto. Y Riku carga con las preocupaciones de Yuna, a la vez de con las suyas, porque tiene una dualidad de que no quiere que su prima haga lo que debe hacer. Su prima a la vez confía en ella, y ella a la vez apoya a su prima. Es un personaje muy complejo. Muy poca gente ve esto, y es horrible. Cuando digo que el personaje favorito de toda la saga es Riku, se me quedan mirando en plan de, pero si no es nada fuerte, no sé qué, y es como, ¡eh, sí! Vamos a calmarnos, ¿eh? Tú no sabes lo que dices, y ya. Y por eso Riku debía estar en este top. Entonces, después de hablar de Riku, este gran personaje, sufre tanta evolución y quiere ser como Lulu, pasemos al puesto número 4. ¡Yuna! Es la prima de la rubia. Yuna es del Final Fantasy X y del XII. La evolución de Yuna también es bastante, bastante dura. Ella es un oráculo, no es muy buena físicamente, pero la verdad es que es un personaje muy poderoso a nivel espiritual. La misión que tiene que hacer es la de llegar a Zanarkark y derrotar a Sin. Que Sin, digamos, que es el que prácticamente ha destruido todo lo que es su mundo. Todos los oráculos tienen la capacidad de luchar contra ellos a través de los eones. Aquí sí. Aquí sí son eones. Y digamos que es la favorita. Además, su padre fue el anterior gran sacerdote. Y para que os hagáis una idea de lo difícil que es realizar esta misión, su padre murió en el proceso. Todos los High Summoners mueren. Tiene no solo la carga de sus amigos, de sus familiares, y de los que están apoyándola y que creen en ella, sino de todo el reino y de todo el mundo. Pero también se ve la de cosas que es capaz de renunciar Yuna por conseguir realizar su objetivo. Es muy afable, muy amiga de sus amigos, está más pendiente de los demás que de ella misma. Y siempre intenta dar lo mejor de sí. Es muy responsable. Y le da igual todos los sufrimientos, todos los pensamientos que ella tenga a nivel negativo. Siempre va a intentar ser positiva por los demás, para seguir adelante. Curiosamente, es mitad Albed, mitad humano. O sea, es algo poco común. Y por eso, por toda esta complejidad, porque a pesar de que Yuna no parece en un principio un personaje fuerte, es muy muy fuerte, y sobre todo a nivel emocional, y por todo lo que carga, tenía que estar tan arriba de este ranking. Vamos, hemos llegado al ranking número 3, a los tres últimos, los tres que quedan. El top del top, la creme de la creme brulee. En el top número 3 está Sion, del videojuego Kingdom Hearts 358, barrita dos días. Es un incorpóreo de la organización 13, pero es el decimocuarto miembro. Bueno, tú manejas a Roxas, pero también ves a Sion y ves cómo evoluciona su personaje y demás. Y te das cuenta de que ella también se da cuenta de que hay algo raro. El juego, básicamente, va sobre qué pasa con esa cosa extraña, porque es un decimocuarto miembro que también es capaz de invocar una llave espada. En el juego le dicen que no debería existir, que es un error. Y la tratan fatal en la organización, por eso. Y te investiga lo que está pasando, por qué esto es así, por qué es la 14. Descubrir lo que es, intenta hacérselo ver a Roxas, e incluso a sabiendas, significa que va a desaparecer. Hemos puesto en esta lista por... No, es que no podemos decir nada porque es un spoiler. Es un personaje muy complejo. Tenéis que llegar al final para entender todo el camino que ha tenido que hacer y lo dura que ha sido para ella. Sí, toda su fuerza, su decisión y en sí todas las relaciones que va trazando. Axel, Roxas y Xion, Friendship, Goals. Porjan una relación tan, tan bonita y encima dispuesto de eso lo que le hacen a Axel. Por eso además te duele aún más el final. Es simplemente un personaje maravilloso. Por esto, por este motivo y por todo lo que ha tenido que hacer durante el juego. Xion está en el top 3. Son dos, ¿vale? Ah, sí, es que son un pack. Porque son un pack. Fang y Vanille, del Final Fantasy XIII. Gente, por favor, si alguien ve una figurita de Fang, que me diga dónde. Llevo buscándola años. En Final Fantasy XIII está el nido y ellas son de Pulse. Y es como el infierno. Y las hemos puesto en este ranking porque cómo viven, es decir, de su infancia en Pulse, valiéndose por ellas mismas, siendo Lucy desde edades súper tempranas, sabiendo que el tiempo se acaba. Al final del juego pasa algo que hace que estas dos chicas, que son de Pulse, se sacrifican por el bien del nido. Que se supone que es lo que tenían que destruir. Es que también el Final Fantasy XIII está lleno de crítica a la sociedad, de crítica a la política, al poder. Es flipante. Final Fantasy queda en la linealidad. Es como, ¡Mira el trasfondo, por favor! Si queréis ya hablaremos, dejadlo en los comentarios. Se ayudan mutuamente, están siempre pendientes la una de la otra. Y por esto queríamos hablar de ellas también. Una teoría por ahí pululando que estas dos tienen que ser pareja. O sea, no. No tiene por qué. Son hermanas. O como hermanas. Una vez que la vemos, pensamos en nuestra relación. Por eso nos sentimos tan identificadas con ella. Una relación de hermana mayor y hermana pequeña. O sea, así os lo digo. Mi personaje favorito es Lightning de ese juego, pero yo admiro a Vanille. Por todo lo que hace y porque a pesar... Antes no lo hacía. Y de que además ella siempre va a cumplir sus objetivos. Ella luego piensa mucho en sus amigos, se preocupa muchísimo por la gente y siempre intenta hacer que el optimismo no decaiga. Sin embargo, ella lo ve como que usa a la gente y se siente muy culpable porque la verdad es que la pobre tiene más mala pata que un gallo cojo. Daniel es muy humana. Es decir, tiene equivocaciones y ella las carga no solo con sus equivocaciones, sino con otras que no han sido suyas pero se siente culpable. Al principio te parece uno más. O sea, no vas a empatizar con ella directamente. A no ser que seas yo. Pero conforme va pasando el juego y vas descubriendo más sobre su pasado, más sobre su historia y más cosas sobre ella, te das cuenta de todo lo que tiene este personaje. De todo lo que están intentando transmitir a través de ella los creadores. Por eso tenía que estar en este top. Por eso tenía que estar en el número 2. Además, Fang es la caña. Sí, Fang es muy guay. El sarcasmo de Fang es épico. Él lleva las cosas con el mejor humor posible. Lo mira todo siempre desde un punto de vista frío y reflexivo. Y la pareja es mi prefe. Y la suya es Daniel. Bueno, conforme nos vayáis conociendo vais a ver qué perfiles nos gustan más a cada una. Son bastante claros. Que parezcan contra el unge. ¡Uno! ¡Aqua! Aqua de Kingdom Hearts. De Kingdom Hearts en plan toda la saga. En el 1, pero sí, pero en realidad que es un personaje muy muy relevante en toda la historia. Tanto en el 1 como en el 2 también, aunque no haya parecido. Aqua es la única maestra ahora mismo que... En el Brief by Sleep. Tiene una historia muy 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 sentimental con Ventus y con Terra. Aqua es un personaje muy fuerte, muy potente, pero muy sentimental. A mí y a sus amigos. Dispuesta en todo. Muy leal. Es muy importante a lo largo de toda la saga de Kingdom Hearts. Y ella sufre mucho. Tiene una carga muy pesada. Y no como hemos estado diciendo en los otros personajes. Ella literalmente es la que está llevando, digamos, las riendas de lo que pasa. Sin ella, digamos que todo podría irse al traste. Aqua desde pequeña ha entrenado para ser maestra de la llave espada. Aqua conoció a Terra, conoció a Ventus y fue la que les unió. Es el vínculo. Aqua es como el pegamento que conecta todo en realidad. En sí, el modo en que maneja las cosas, el modo en el que consigue dirigir los eventos y usarlos a su favor o saber lo que tiene que hacer es lo que se ve que le hace digna de ser una maestra de la llave espada. Cuando la oscuridad parecía que iba a ganar, incluso en ese momento, ella no desistió. No tuvo esto que le pasa a algunos de los personajes de no puedo más, pero luego ocurre algo que te sigue adelante. No. Ella dijo, no pienso dejar que me vengan. No me voy a hundir. Porque siempre hay una salida, siempre hay una solución. Y Aqua es un personaje que te está diciendo, pase lo que pase, nunca pierdas las esperanzas. Siempre puedes encontrar una salida, siempre puedes encontrar una solución, por muy mal que estén las cosas. Y eso es todo por hoy, Mogus. Este ha sido nuestro top 10 de los personajes femeninos con mejor background, mejor historia de Square Enix. Esperamos que os haya gustado este vídeo. ¿Es vuestro personaje favorito? Diceos en los comentarios qué os ha parecido el ranking, si estáis de acuerdo, si no, cuáles cambiaríais, si pondríais el 1 en el 2, el 2 en el 4, el 8 en el 9, porque nos interesa mucho saberlo. Y, por favor, regaladnos un like si os ha gustado y si así ha sido. Suscribíos al canal para estar pendientes de todas las notificaciones de los nuevos vídeos que vamos subiendo. Compartidlo con vuestros amigos, vecinos, compañeros de juegos y etc. ¡Smoogus! ¡Nos vemos en la próxima entrega! ¡Chao, chao!